Mi nombre es Samuel Grajales, tengo nueve años y me dedico a jugar, estudiar y también hago algunas animaciones. Para mí emprender es hacer algo que te guste y que beneficie tanto a la gente como a ti. Emprender en familia es bastante bueno porque tu familia te apoya mucho y hace que mucha gente compre. La creatividad es muy importante a la hora de emprender porque sin creatividad no puedes tener nuevas ideas para rediseñar tu producto. También las ideas nacen de la inspiración. Si no tengo una meta establecida, yo reinvierto todo lo que me gano, pero si tengo una, sí me quedo con un poco de mi utilidad. Yo les diría que se animen a emprender, que tengan ideas, que se inspiren o que hagan algo y que les guste y también beneficie a las otras personas. ¡Gracias! 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 la mano, por favor. ¿A quiénes les gusta ver niños felices? Muy bien, a mí también. Yo desde siempre he sido muy emprendedor. Yo le acordé a mi mamá por lavar los vidrios, a mi papá por hacerle masajes y a mi abuela por ayudarle a organizar las cosas en su papelería. ¿Cómo fue el momento en que eso te ocurrió? En la cuarentena yo ya tenía cansada a mi mamá con la idea de tener ingresos y le decía que quería tener ingresos, que quería vender algo y le insistía y le insistía. Hasta que un día ella consultó de cosas que yo podía hacer para ganar esos ingresos que tanto quería, como vender juguetes, ayudar con el jardín, pasear el perro de los vecinos y entre ellas estaba hacer jabones artesanales. Entonces yo me puse a investigar cómo se hacía eso porque me interesó mucho. Entonces descubrí que todo el mundo le ponía una hojita de manzanilla por dentro o de romero. Entonces yo pensé, ¿por qué no ponerle un juguete por dentro y hacer jabones para niños? De ahí nace la idea de mi negocio Buki Burbujas. Que hago jabones para niños con juguete interno que busca motivar e incentivar el lavado de manos de los niños. Mi meta es ver muchos niños sanos y felices que lavan sus manos con Buki Burbujas y ver muchos camiones distribuyendo Buki Burbujas y haciendo muy felices a todos los niños. He vendido alrededor de 800 Bukis en seis meses. Estoy dispuesto a negociar el 25% de mis acciones a cambio de 27 millones de pesos. Tiburones, cojan el paquete que tienen ahí y laven sus manos para probar mi jabón. Está súper chévere el empaque. Pasen al lavamanos. Mauricio. Obvio, Sammy. Primero que bajó la mano. Gracias. Me voy a lavar las manos con este, Sammy. Ven y me explicas. Entonces, ¿cómo este nuevo o ese que ya está? El que tú quieras. Ok. Este es un dinosaurio, ¿no? Sí. ¿Y de qué está hecho, Sammy? Los jabones están hechos de glicerina, que es 100% natural y amigable con el medio ambiente. Extraída de una palma africana. Huele espectacular. ¿Qué le echan para olor? Le echamos olores de fabricación nacional naturales también. Qué carácter, Sammy. No, no, no. Sammy, ¿cuánto cuesta un jabón? Pues depende del que sea. Mira, si es un dinosaurio ahí, cuesta 4,000 pesos. Y si es del normal, pues el grandecito cuesta 5,000 pesos. Tengo de mariposa y de osito. Qué lindo, Sammy. Entonces, ¿tienen un juguete adentro? Sí. Y si te fijas bien, ves como el juguetito. Mira, en las imágenes se ve. Claro. Ah, y ese tiene una muñequita. ¿Dónde los haces? Los hago en mi casa. Sammy, ¿este qué es? ¿Como un hipopótamo? ¿Este qué es como azul? ¿O no como morado, perdón? Ese es mi favorito porque tiene una sonrisa. Hay un oso y hay un elefante. Un oso y una mariposa. Sammy, bueno, como esto es una negociación, entonces yo quiero saber cuánto te cuesta hacer el jabón y en cuánto lo vendes. ¿Cuál es tu margen, mejor dicho? Pues me está costando en promedio dos mil cien y los vendo a cinco mil. Pero los dinosaurios los vendo a cuatro mil. Sammy, yo también te quiero hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir buqui burbujas? Pues buqui es como la fusión de las dos iniciales de mis dos mascotas. Buki, bu, porque yo tenía un hámster que se llamaba Rocky, pero yo le decía Bunny. Entonces bu y ki, porque tengo una perrita que se llama Kira. Ay, qué hermosura, me encanta la historia. Y burbujas porque el jabón hace burbujas. Sí, espectacular. Me encanta la historia detrás de la marca. Mira, me devolviste a mi edad infantil cuando yo a tu edad lavaba carros, vendía limonada al frente de mi casa y hacía miles de cosas. Y creo que eso es una demostración que el emprendimiento viene aquí, viene adentro del corazón. Lo que estás haciendo lo vas a ver muchos años después. Y a lo mejor vas a tener éxitos en unas cosas y fracasos en otras. Pero nunca pierdas la fe en ti mismo. Porque lo más importante es lo que estás forjando hoy. Estás creando un futuro hermoso. Gracias. ¿Cuál sería una propuesta ideal para ti y que estemos de pronto todos? ¿Te gustaría de socios? Estaría bien. Sammy, ¿qué piensas hacer con la plata? Varias cosas como el registro de INVIMA, también comprar publicidad. Voy a tecnificar el proceso y voy a comprar una máquina porque todavía es demasiado artesanal, entonces yo lo puedo hacer yo solo. Yo creo, Sammy, de pronto la propuesta que te podríamos hacer y si todos están de acuerdo es ponerte los 27 millones por lo que nos pediste y nos vamos cada uno de los sharks con el 5%. ¿Estás de acuerdo? Sí, estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tenemos un trato? Sí. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Muy bien, Tavo. Sammy, ¿sabes quién va a representar mis acciones? Mi hija, porque creo que eres un súper ejemplo para los niños. Mi hija tiene 10 años, ha montado cuatro emprendimientos con sus amigas y va a ser tu socia. Se llama Martina. Súper. Creo que ahí vamos a tener dos manos para ver si mi hija hace lo mismo. Bueno, acuérdate de algo. Nunca pierdas tu foco en estudiar. Porque cuando a uno le va muy tempranamente bien en los negocios tiende uno a dejar de lado el estudio. No vas a hacer eso. Siempre es el complemento. Acuérdate de eso. El complemento es estudiar y ser empresario. O sea, no puedo hacer ni mucho una ni mucho otra, sino que las dos. Lo repartes en tu tiempo. Y para eso tienes socios, ¿cierto? Entonces, tiburones, ¿tenemos un trato? Claro, pues sí, tenemos un trato. Gracias. Muy bien. Gracias, tiburones, por ser mis socios. Gracias, Ocayo. Que estés muy bien. Gracias, Sammy. Mucha suerte. Estamos. Chao, Sammy, qué crack. Lorena, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Los cinco. Los cinco. Felicitaciones. ¿Era lo que querías? Sí. Sí, pues, es los cinco. Los cinco. Te amo. Pues, yo me siento bastante bien. Porque me siento muy feliz de haber pescado los cinco tiburones. Y me gusta que los cinco sean mis socios. Porque, pues, me ayudan entre todos. No, 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 ¿qué tal? Y encima de todo le puse un... O sea, no es un jabón, es un buqui. Es un buqui. Es un buqui. Él está convencido de la idea. Él la tiene clara. Los niños lavándose las manos hasta sacar el juguete. Él la tiene clara.